En este deporte pasan cosas cada 5 minutos y es por eso que te viene el vídeo de hoy. Muchas cosas que contar con toda la información que tú debes saber del equipo Ferrari. Recuerda que si disfrutas el contenido puedes suscribirte a este canal, deja un me gusta y comencemos. Y aquí la pregunta es, ¿vosotros creéis que 24 carreras son demasiadas para un calendario de la Fórmula 1 o no? Dejádmelo en los comentarios. Desde mi posición, yo te diría que tampoco es cuestión de poner 52 carreras, o sea, tener una carrera cada fin de semana. Pero para mí, cuantas más carreras, más emociones podríamos vivir. Pero bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho Charles Leclerc. Leclerc ve demasiadas con 24 carreras en el calendario de la Fórmula 1. El monigasco siente que ha llegado al límite y que no quiere que esa cifra aumente en el futuro. Él entiende a Liberty Media y el gran momento que atraviesa la categoría reina. Pero recuerda que ya en el pasado, cada fin de semana de carreras era algo especial y que no deben perder esa esencia. Leclerc tiene claro que Liberty Media debe aprovechar la oportunidad de sacarle el máximo partido al interés que hay actualmente en la Fórmula 1. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo por los empleados de los equipos y además el monigasco asegura que la sensación que hay previa a cada gran premio ahora es cada vez menos. Ya que al tener más y más carreras, la emoción por cada fin de semana disminuye a cierto punto. Y espero que 24 sea el máximo y que no haya ni uno más. Una parte de mí lo entiende y no es fácil si te pones en la piel de la Fórmula 1. Tenemos una categoría que está teniendo una explosión de interés y esto es genial. Me da miedo que todo pueda llegar a ser demasiado, dice Charles Leclerc. El problema es que si nos fijamos en la posición de los mecánicos, ingenieros y logísticos, hay gente que trabaja en el paddock. Y llega tres días antes que nosotros para irse dos días después. Y estoy contento cada vez que me subo al auto, pero creo que cada fin de semana de carreras debe ser algo único. Y si corremos todos los fines de semana, acabaremos perdiendo esa sensación especial que tiene la víspera del gran premio, dice Charles Leclerc. Carlos Sainz se encuentra en una parte muy importante de la temporada para él. Ya que está buscando terminar como el mejor piloto de la temporada para Ferrari. Y tiene la oportunidad de mejorar lo hecho por Charles Leclerc. Encontrándose en el séptimo lugar del campeonato de pilotos solo a 7 puntos del Monegasco. Carlos es consciente de lo que involucra ser un piloto de la escudería. Un piloto de Ferrari tiene que estar en la cima de su carrera para estar completamente preparado para ese trabajo. Todavía soy muy joven, pero tengo mucha experiencia y estoy tratando de aprovecharla al máximo. Pero también es cierto que las expectativas de nosotros son muy altas y la presión es muy alta. Tenemos muchos patrocinadores y tenemos que asistir a muchos eventos. Y por último, el madrileño dejó entrever las intenciones para el futuro de permanecer una vez más en la escudería italiana. A pesar de los rumorcitos recientes que lo ponen en Saver o en Audi a partir de 2025, el tiempo vuela. Pero no tengo nada de que quejarme. Estoy compitiendo para Ferrari. Mis sueños se han hecho realidad y todo va bien. Espero que mejore aún más en el futuro. Carlos espera retomar los buenos resultados en el Gran Premio de Países Bajos la próxima semana cuando se reanude la Fórmula 1. Y cuando un piloto de Ferrari o de una escudería que presuntamente debería luchar por las victorias que hace este tipo de declaraciones, eso quiere decir que el conformismo que vamos a ver el día de hoy es señal inequívoca que las cosas dentro de Ferrari van mal más allá de lo que nosotros vemos en pista. El SF23 de Ferrari ha sido una completa decepción para todos en la parrilla de la Fórmula 1 y también para Carlos Sainz. Tras el salto cualitativo del equipo el año pasado, llegando a ganar algunas carreras, la falta de desarrollo y las malas decisiones tomadas provocaron que se cediera contra un equipo Repul y que al final se hizo con ambos campeonatos. Para la temporada 2023 en Ferrari esperaban que el SF23 hiciera un paso adelante en comparación al monoplace de 2022 y que les permitiera estar en la lucha durante todo este año. Sin embargo ha sido un paso hacia atrás y el equipo está lejos de la lucha por las victorias y también por los podios, por lo que para Carlos Sainz es una decepción ver cómo el equipo ha vuelto a ir para atrás en un año en el que esperaban ser el coche más rápido. Fue frustrante cuando nos dimos cuenta de que el Repul estaba un gran paso por delante de nosotros y que iba a ser difícil desafiarlos. Todos esperábamos que el coche fuera más competitivo, pero nosotros mismos también podíamos serlo. Y ahora está todo más apretado. Un fin de semana estamos luchando por la posición 5 y es lo máximo que podemos hacer. Debemos celebrar el hecho de que hemos hecho lo máximo con lo que tenemos este año. Tenemos que aceptar nuestra pelea ahora mismo y maximizar nuestros puntos como constructores. Dejar de esperar una victoria o un podio y simplemente centrarnos en clavar los principios y ser consistentes. Dice Carlos Sainz. Ferrari es consciente de que no ha entregado ni cerca los resultados esperados para la jerarquía de la escudería esta temporada y el jefe del equipo, Frederic Baser, ha dejado algunas palabras sobre el rendimiento de sus pilotos. Después de una temporada a la que llegaban con los ánimos a tope tras el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos con Charles Leclerc, el cambio del jefe de equipo para traer a Baser, en lugar de Minuto, aumentó las expectativas en el equipo, mismas que nunca se cristalizaron. Y en palabras de Fred Baser sobre el rendimiento de sus pilotos esta temporada, lo ha dejado claro. Si bien la escudería no lo ha hecho mucho mejor, los pilotos también podrían tener mejor rendimiento. Siempre se puede hacer mejor como piloto. Dijo Baser sobre Leclerc y Sainz. Charles no esperaba una temporada como esta. Y al principio empujó más de lo debido y ahora parece haber digerido mejor la situación. Como persona es impulsivo. Si algo no le sale bien, no se detiene. Sin embargo, por su bien y el del equipo, a veces es mejor calmarse antes de hablar. Dijo Fred sobre el monegasco. Carlos es muy constante y es por eso que es una buena referencia para nosotros. Si miras la clasificación este año, has estado más a la altura de Charles al respecto del año pasado. Dijo sobre el español. El cual no se sabe si estará a largo plazo con los italianos o no. Y claro, uno de los objetivos de Frederick Baser cuando asumió el cargo de jefe de equipo de Ferrari fue traer gente de fuera. El francés procedía de Alfa Romeo y argumentó que se necesitaba más conocimiento y perspicacia del personal que trabaja actualmente en la competencia. Desde entonces, Ferrari ha contratado 25 nuevos empleados, según dice Baser. Y en una entrevista en Gadgete de los Sport, Baser dice que espera que esto no se detenga en estos 25. Buscamos más. Los ingenieros contratados todavía no trabajan en la fábrica de Marranelo. Esto se debe a que actualmente están en su periodo de gardening y puede que no empiecen a trabajar para Ferrari hasta principios de 2024. Baser también confirmó la llegada de Loic Sierra, director de rendimiento de Mercedes. Y según el calendario actual, no empezará a trabajar hasta el 1 de enero de 2025. Pero estamos intentando adelantarlo. ¿Cómo podemos convencer a Toto Wolf para que lo libere antes? Lo intentaré cuando estemos en el barco juntos. Pero como ocurrió con Lauren Mekies, a veces también hay gente que deja Ferrari y las situaciones se cruzan y puedes negociar al respecto. Mekies tendrá que permanecer al margen menos de un año y podrá empezar a trabajar como jefe de equipo de Alfa Tauri a principios de enero de 2024. A cambio Ferrari puede aprovechar que un ingeniero de Repul se pase a Ferrari antes de lo previsto. Como jefe de equipo, Baser dedicó mucho tiempo a reclotar nuevo personal. El francés mantuvo innumerables entrevistas con candidatos. Y digamos que esto se convirtió rápidamente en la parte más importante de su trabajo en Ferrari. Tienes que establecer buenas relaciones y convencer a la gente para que se traslade. Los primeros a los que convences son los más difíciles. Luego, naturalmente, vienen los demás. Además, concluye el jefe de equipo de Ferrari. Cuando no puedes ganar ninguna carrera o no puedes optar por los podios, que es la posición de Ferrari actualmente, siempre los equipos que están en desventaja siempre intentan buscar alguna manera de perjudicar al equipo ganador. Y ahora veréis por qué. A Repul se le comunicó el año pasado, tras una larga espera, que tendría que pagar una multa de 7 millones de dólares por superar el límite presupuestario y pasar un 10% menos de tiempo en el túnel de viento. Según los rumores, hay tres equipos que están actualmente bajo la lupa de la FIA en respecto. Y en cualquier caso, Frédéric Baser ha pedido firmemente al órgano de gobierno que les castigue con más severidad que hace 12 meses. Después de que la FIA anunciara la sanción, inmediatamente estalló el debate. ¿Era la sanción demasiado dura? ¿Demasiado leve? ¿O era buena? En realidad, Repul pensaba que la sanción era demasiado dura. Sus competidores directos pensaban que los obstacos habían sido enormemente condescendientes, mientras que otros no estaban seguros del impacto que tendría de esta sanción, dada la enorme ventaja de Repul Racing en ambos campeonatos en el parón veráñego. La sanción no fue lo bastante severa, al menos eso es lo que dice Frédéric Baser. El jefe del equipo Ferrari revela que quiere sanciones más duras si los equipos gastan demasiado en 2022. La sanción del año pasado no fue lo suficientemente severa. Si esto vuelve a ocurrir, el castigo tiene que ser mucho más drástico, dada que la ventaja técnica se traduce en ventaja deportiva. La sanción debe ser deportiva y no una multa. En el fútbol, si haces manos en el área de perante, tampoco te sancionan. Y el descuento del 10% en el túnel de evento es una broma. Ya has hecho un gran trabajo y lo que no utilizas para aerodinámica, puedes gastarlo en ahorrar peso y cosas así. Baser llegó a sugerir a Gageta del Sport que si se suspendiera a un equipo durante un año, si no cumplía las reglas financieras, sería bueno. Bueno, necesitamos un castigo drástico para 2024, una exclusión de un año o así. Sabemos que es difícil gestionar el límite presupuestario, pero tenemos sistemas perfectos para controlar lo que se gasta y, en caso de duda, se puede preguntar a la FIA. El año pasado, la FIA distinguió entre una infracción menor, como por ejemplo para Williams y Aston Martin, y una infracción mayor del techo presupuestario, caso de Redpool. Y según Baser, la Fórmula 1 corre el riesgo de que los equipos gasten deliberadamente más de la cuenta. Tenemos que ser más duros. El futuro del límite de costes depende de ello, concluyó Baser en dicho medio italiano. Frederic Baser ha querido aclarar toda esta relación, todos estos rumorcitos sumamente calentitos que han estado vinculando a Lewis Hamilton con Ferrari. Frederic Baser es íntimo amigo del siete veces campeón del mundo. El francés dice que los medios de comunicación se apresuran en sensacionarlo, pero solo existe una buena amistad entre el jefe de equipo y el piloto. Hamilton y Baser se conocen bien de los años de Fórmula 3 y Fórmula 2 del piloto de Mercedes. Hamilton pilotó entonces con el equipo ART de Baser y juntos llegaron a ser campeones. Ahora que los rumores relacionan a Hamilton con un asiento en la escudería Ferrari, las conversaciones y reuniones entre ambos parecen tener un trasfondo más interesante. Baser revela a Gageta del Sport y habló de todos estos grandes premios. El piloto para mí hace 20 años y todavía estamos muy unidos. Por supuesto, los medios de comunicación montan un escándalo cuando nos ven juntos. La relación sigue siendo muy buena. Y por último, Baser dice, no tendría ningún sentido comparar Lewis Hampton con nuestros pilotos actuales. Baser afirma que cualquier otro piloto puntero como Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc es igual de apasionado. Y es lo que ha dicho Frederick Baser. Antes de iros, gracias por ver el vídeo de hoy. Si te has quedado con ganas de más o si quieres seguir informándote de la Fórmula 1, puedes clicar en el último vídeo o bien en la lista de reproducción que te dejo por aquí y ver el vídeo que más te interese. No te olvides de dejar tu like, suscríbete a este canal y chao.